B-B-B-B-B-B-B-C-Chiqui Caché, donde se escribe la historia Redi, rata y gringo Yano, Caponi, Nego, Flow Farrumo, Kasha, Agamem Te la dice Llegamos a la disco Puta la que corta el sentido Mujeres van a rimas que ese es mío Un pan de blones creepycitos No hay nada Que como baila disco La manteca como bien de arisco Suena el fin, nunca falta mucho chiste No hay nada como que salga a pie Pa, 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 pa Estamos a la juega Siendo bien elegante La disco se repantece cuando brilla Lo que es más frío Se que quiere fuego la chamaca Le pone bien demoniaca Si nos ven cantando vaca junto a Larry Luego estamos al party Vamos a romper la tinta La que pilla en mi zona Me jureando la con quick Proposimos pa' la calle Y no quedamos postura Proposimos pa' la disco Y no quedamos postura La cama quiere cañer Pa' que le te pongo Y si te guíe payaso Pues te pasa muestro La cama quiere cañer Pa' que le te pongo Y si te guíe payaso Pues te pasa muestro Y si te guíe payaso La cama quiere fuego Y tú bien sabes Quería yo no estoy pa' juego Y si te guíe La cama quiere fuego Con pa' candela pa' mi Y después nos ven Vida chen de go Soy yo El güey no es baila Pa' mi alta Mister gacho Al caí Siempre activo No me gusta la pala Y con un flow más fondo Que el perico de Jali Ya no me cambio A un cuello más En el pasaporte La pelea es el dinero Pa' mi es un deporte Sin corte Le damos duro Al que se ponga torpe Con el destazo Va a tramar Frillazo y golpe Y estamos duro Nos jugamos Contamos un par de miles Que trabacilamos Muy fuerte esa opción Sin ir al gym Repartiendo reggaeton De Puerto Rico A ver que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hostia Que yo ando Tú no ves la pendeja Que me estoy desplazando No te lo imaginan Pero no saben lo que estamos Fachudeando Salimos a casa Salimos a casa Salimos a casa Aún Tú no es en su aldea Quedamos todos pa' ir Es como la discuilla Todo el mundo sabe Quién llegó Un rap Un rap Y ahora que también Que se ponga No se sabe Quién es Yo Llegamos Que a la disco Tu tata que Todo está Encendido Hay mujeres Van arriba Que eso es mío Un baileblón De clipicío Adelante Estamos bailadictos Vamos de ella Como vienda Disco Ella quiere mucho Para mucho chiste Ahora como Marica No salga Bisto Mi beso Padre chica Pa' romper La discoteca Yo busco una lobieta Con un cuerpo de alente Y como bailas tú Así es que me calienta Me son supenso Que me saben que menta Ando con la ría El marco Pues inventa Con que toca poli Grito en mi punto cuarenta Lo mando Porque es que andría El dueño de mi peruca Somos los duracos Así que pagando la renta Hemos aprendido A jugar con fuego Quieren fuego 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 Caliente Les metemos Si esta licenciada Me envían Hasta el cielo Les metemos Las embocando Los sesos Grito 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 Jóeme la placata Mi doble lomo Me encanta la forma Es que yo te sobo Que frente de tu jebo Yo te robo Yo ando por la letra El mago Tu gatito es flojo Los felicos de cabra Se llaman los lobos Los lobos Que te lo hacía a mí Porque no mande con nosotros Hasta jodir Me doy dos cruzas Y los remato en el piso Chico Ustedes son hijos míos Llegó el dúo Del historia Baby Black Grito Para la disco Con los dos Fales Escucho Muchos broses Y 30 botellas El mago seco Es una fumo completa Masacre musical Contra un peda discoteca Shorty mano arriba Le gusta mi feo de ronco Quiere más swing Pa'quilo Yo se lo pongo Yo soy la perreo Que se te tronco Y me hago el loco Piso como Randy Jones Un piquete fuerte Homie Me creo Will Smith Me dicen el Fresh Prince Pero se confunde Y te meto el clip Y cuando ve el flash Por la cámara El capitán del equipo Young Dever G Te la hago la torta Alex Rodríguez A mí no me tocan Me voy por encima Que hacen el chico Llegamos a la disco Puta pa'queta Que no está encendido Mujeres más arriba Que eso es mío Un pan de blu De creepypicio A ver Ya estamos en la disco De botella Como bien nariz Y ahí vi Mucho falta Mucho chiste Como mantrabos Que salga a visto La que Hay a borda Un par de paris Que se desbordan A la jaya Busa La manda a pintar De Jordan Ya lo saben Pero cuando la vea Le identifique A ver si son bravos Y me derriten Ellos dicen Yo estoy tan cabrón Que dejen meterme A la cabina El micro Y el productor Ya me di ceremonia Ahora me duro en la pista Para mirármelo solo Como el de suarcita Dale rico Y como yo Va a dar más lento Yo Llego a la disco Me para el aire Y parece que estoy en el centro Del momento Tu gato aficto Con cuanto yo he Y lo pasé Que sería mañana A sacarlo por lo diciendo No te tomo Que en el celu Por la identica Yo estoy pegado Sin bajarlo Y usted se caca Que acá en todo el moco Le manda por el tuite Y tú sabes Para tu combo Vende el celu Y ponle el rique Yo estoy pegado Sin bajarlo Un salte El combo Del caída Sale el demonio Tiburón Y se esconde Sigue Espera Si El hombre más Sigue Por la revista Times y CNN Puedes clonearme Pero no tiene Mi higiene Resumida Cuento Esto no es el más Que suene Vamos banco a banco A ver quién es El más que tiene Pa' que la puerta Quédame si mi juego Comienza a peliculear Como si hubiéramos ganado La serie de montarme Estoy para el espacio Con los de la nazi De nuevo a romper El hombre coach Que necesita Los Miami Eres famoso Si Si Ni han hablado de ti Tiene nombre y apellido ¿Quién? Quiste el juez de pita Y te soy el rey De la views Tú me Corres canciones Vigeno Sobrepasan mi Review Con mi carro Newport El avenue Hoy Quitándole Coge Millón So fuck you Fierta La flota bien activa De Ferrari Cadillac Con más fulles De giras Somos en la calle La autoridad Siente el peso De mi voz O chifete Llego el boss Para un pines Soy veloz Y en la tarima Dengue el boss Su homie No vale ni un pene Y hasta Rafael Nadal Veo que soy campeón En tene De Europa Sur, América Y Lose La estilla El disco duro Lo quiero hasta Vengamos a la disco Y un capa que no está Encendido Mujeres más arriba Que es el mío Un par de blones Grip y Cío Ya estamos a bailar Disco La botella Como bien La disco De la green Mucha falta Muchos chistes Te tomo Manta boca Que la hayas visto Comandando en la OEA Cate Records Donde se escribe la historia Masacre musical Dos lobos Real G for life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento No lo va a entender Prestige Lo de la NASA Este es el sonido de DJ Chiqui El periodo de la NASA No lo se while Que te pierda Mi 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 Gracias.